Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche, luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez más a este su programa de los viernes. Está comenzando Café a medianoche. Soy Pablo Telechea y un gusto para mí, como todos los viernes a esta hora, estar con usted y mi invitada o mi invitado de cada noche. Y una cita con la vida para recorrer su vida como un viaje y que usted como oyente, no importa dónde esté, sea también el entrevistado, pero también sea el entrevistador y el que formule las preguntas. En esta noche, amigos, en Positiva Radio 1490 AM, aquí desde las montañas de Utah y para todo el mundo, y también nos transmiten en Radio Miami, allá en la Florida, estoy con una invitada que es de origen mexicano, más precisamente del estado de Sinaloa. Ella nos va a contar más adelante su niñez en este estado tan peculiar de México. es madre, trabaja, es líder en la comunidad, es apasionada por la mujer y le gusta, le gusta mostrar el valor que tiene la mujer en la vida. A la edad de cinco años, mi invitada le diagnosticaron insuficiencia renal y poco después sus padres se divorciaron. Más adelante vamos a charlar un poquito más de estas cosas. Pero le doy la bienvenida a Gabriela Benítez. Un gusto estar contigo, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí en Café Medianoche. Gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Muy bien. ¿Es correcto Sinaloa? Sí. ¿Dónde, para la gente que no conoce México, oriéntanos un poquito, ¿dónde queda Sinaloa? Sinaloa es, está, bueno, la gente usualmente conoce Mazatlán, el área de Mazatlán. Ahí es donde, de donde yo soy y de hecho, pues no crecí yo en esa área. Crecí más en el estado de, un poquito en el estado de Ensenada, unos años. Y después, sucesivamente, vine al estado de Idaho, donde crecí yo como niña y adulta. ¿Hasta qué edad viviste en México? Yo viví en México hasta los seis años, más o menos. Hasta los seis años. México, por la comida, es un país que se gana la admiración de todos. Sí, me encanta. Pero, ¿te gusta toda la comida mexicana? Porque tiene mucha variedad de comida mexicana. Me encanta la comida mexicana, sí. Es picante. Y no me gusta tanto el picante, pero sí, sí me gusta mucho la comida mexicana. Sí. ¿Hay platillos sin picantes? Bueno, yo los hago sin picantes. Tú lo haces, claro. Y porque México es un país gigantesco, más de 100 millones de habitantes. Sí. Es tan rico en cultura y tan variado que uno puede estar en un estado y sentir la comida diferente y ver la gente diferente. Sí. ¿Cómo es la gente de Sinaloa? Lo que recuerdes, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, y también yo tengo amigos que son de Sinaloa y ellos son más tradicionales. De repente me traen más comida y convivo bastante con ellos. Pero la gente del estado de Sinaloa es una, somos personas muy trabajadoras, muy trabajadoras, somos leales, nos encanta convivir en familia. Yo creo que es más, así somos todos los mexicanos en realidad. Y nos encanta convivir con comida, que es algo muy bonito. Y comemos mucho marisco. Mucho marisco. ¿Tiene costa Sinaloa entonces o no? Sí, bueno, Mazatlán, obviamente ahí está el mar y hay diferentes partes de Sinaloa que yo no tengo la fortuna de conocer, pero sé que hay mucho, ahí donde las personas están pescando y el camarón y el pescado es muy económico a diferencia de aquí de nuestro estado. Y fresco. Y fresco. No congelado. Sí, a veces pienso, digo, ¿cuánto tiempo estará este pescado o camarón congelado? Y de todos modos está caro. Pero por suerte tenemos el microondas. Sí, ¿verdad? Que mata todo eso. Sí, por seguro. ¿Volviste, has vuelto a Sinaloa después de que te fuiste a tus siete años de edad? ¿Sabes? Sí regresé a Sinaloa, de hecho regresé hace tres años, fui yo a Culiacán y a Mazatlán. Mazatlán y ahí fue donde más me enamoré de Sinaloa porque ya era una persona adulta. Ya tuve la oportunidad de explorar de las riquezas, de la cultura del estado de Sinaloa. De verlo diferente. Y verlo muy diferente, sí. ¿Cuándo ibas? ¿Con qué expectativas ibas? ¿Expectativas para recordar o abiertamente y decir, bueno, lo que vea, bienvenido sea todo? Claro que sí. Bueno, y yo estuve ahí, solamente tenía menos de 30 días de nacida, así que en realidad yo no conocía Sinaloa para nada. Pero cuando yo regresé a Sinaloa, la cultura y las personas eran muy similares a mi familia, a mi papá. Entonces me encantó eso. Me encantó el sazón de la comida, el mar. A mí me encanta Pedro Infante. Entonces cuando yo fui ahí quise ir a conocer más de él, ya que él es también sinaloense. Me encanta Lola Beltrán, me gusta mucho el mariachi. Así que cuando fui ahí tuve la oportunidad de poder aprender un poco más de la cultura y de esas celebridades que toda mi vida me han inspirado. Exacto. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Valera? Por el hecho de que tantos jóvenes hoy en día que nacen aquí, se crearon aquí, hablan español y toda la vida se les ha hablado de su pueblo, pero no lo conocen. Sí. ¿Qué le dirías a un joven si tiene la oportunidad de un día ir por primera vez a ver el pueblo de sus padres o de sus abuelos? ¿Con qué mentalidad debería ir un joven así? Con una mentalidad muy abierta y ya cuando uno va ahí aprecia mucho de nuestros padres y también entiende más de la cultura. Y aunque uno no lo ve así ahorita porque tal vez no han ido para allá, no han tenido esa oportunidad, pero cuando vayan van a decir, se van a sentir como en casa. Como que, oye, de aquí soy. Porque ya la gente ya la siente uno como si fueran los vecinos que se parecen a mi papá y a mis primos y a mis tíos. De aquí soy. Qué lindo término es. Descubrir de dónde es uno. Se puede decir entonces que cuando tú volviste, encontraste algo más de tu identidad. Sí, mucho más. Y de hecho, cuando yo fui, yo fui con la mentalidad de solamente voy una vez a Estado de Sinaloa porque es un estado que tiene fama por ser un poco peligroso. Por el tema del narcotráfico. Exactamente. Entonces dije yo, bueno, yo voy una vez nomás para conocerlo. Y de hecho, mis hermanas me decían, bueno, ¿por qué no vamos a Cancún o vamos a Cali? Y yo decía, ¿sabes qué? Es que tenemos que conocer un poco más de Sinaloa y hasta tenemos que hacerlo. Y aparte, este, teníamos nosotros una fiesta que iba a pasar durante ese tiempo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar esto. Y aunque no hemos mirado a esta familia por muchísimo tiempo porque de hecho no los conocíamos muy bien, pero fue tan bonito tomar esa oportunidad para conocer más de Sinaloa, más de la música sinaloense, del mariachi. A mí me encanta el mariachi, como dije anteriormente. Y de las celebridades que yo miro muchas películas de Pedro Infante. Entonces me sentí muy en casa y descubrí bastante y que de hecho estoy planeando otro viaje al estado de Sinaloa. Sos madre, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Qué edad tienen los niños? Ocho años y el mayor tiene 17 años. ¡Wow! Sí. ¿Cómo lidias? ¿Un niño y un adolescente? ¿Cómo le haces? Es difícil lidiar, especialmente por la diferencia de edad, pero ellos se llevan muy bien. Entonces eso me ayuda bastante a mí. Pero en sí, la profesión que yo tengo, soy una persona muy ocupada, así que tengo que tener mucho balance y equilibrio. El horario, esas cosas. Sí, claro que sí, muy disciplinada y aún todavía estoy trabajando. Me falta mucho por todavía perfeccionar ciertos horarios y todo. Bueno, la tarea de padre y de madre es algo que nunca se gradúa uno. Claro. Bueno, y mis hijos, bueno, tengo a mi esposo que me ayuda bastante en esa área, pero aún así él también trabaja. Entonces él tiene sus responsabilidades. Y pues yo como madre quiero estar ahí también con mis hijos la mayoría del tiempo, pero por mi profesión de repente se hace difícil. Lo bueno es que ellos entienden. Contémosle a la audiencia de Café Medanoche, ¿quién es Gabriela Benítez? Entonces, si bien vamos a hablar de la vida de Gabriela Benítez, pero tú eres la cara oficial de la parte hispana de una compañía que surgió o apareció con el tema de los seguros médicos. Claro. En los Estados Unidos, tengo entendido. ¿Cómo se llama esa compañía? Se llama Familia USA. Familia USA. Te pueden ver en revistas, ven tu rostro en las autopistas, pueden buscar en Google, Gabriela Benítez, aparece tu foto. Claro. Ok. Pero ¿qué hay detrás de, quién es esta muchacha, esta mujer, Gabriela Benítez? Ya dijimos que es de México. A la edad de cinco años te diagnosticaron una enfermedad renal. Sí. Y después tus padres se divorciaron. Sí. Tú mencionas, en tus propias palabras, voy a leer a la audiencia, estos tiempos, dijiste, estos tiempos eran extremadamente difíciles para mí y mis cinco hermanos. Sí. Mi padre se hizo cargo y fue papá y madre a la misma vez. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, es la primera vez que hablo de esto, la segunda vez que estoy hablando de esto en público, pero fue, yo pasé muchas adversidades. Es de mi niñez, así que para mí, que mi padre, siendo un huérfano, porque él tampoco tuvo su mamá ni su papá, los perdió a los seis años. Entonces, que él haya tomado las riendas de ser madre y padre para mí y mis cinco hermanos fue algo muy inspirante y, de hecho, eso es lo que me ayudó a mí, a ser mejor madre, a ser una persona que, independientemente de mis circunstancias, yo voy a salir adelante. Y mi padre, yo creo que en ese momento él estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero para nosotros nos enseñó bastante y es una enseñanza de por vida. Fíjate que estás rompiendo el molde porque un papá fue padre y madre a la misma vez, siendo que nunca tuvo una figura materna ni paterna a tu papá. Claro. Es decir, es difícil aprender de algo si uno no tiene un ejemplo, ¿no? Exactamente. Y tú dices que estás haciendo el esfuerzo para ser la mejor madre y tampoco tuviste a tu madre. Sí. ¿Cómo es posible aprender así? Sí, verdad, uno trata de hacer las cosas como diferentes. Pero, como te digo, yo pienso que de mi padre aprendí bastante. Él era una persona muy trabajadora y, de hecho, él nomás fue a la escuela, al primer grado de escuela. Así que la educación de él fue muy baja y cuando yo a veces decía palabras en español, yo las decía como el español de la calle, como dicen que no es correcto. Pero yo las había aprendido de mi papá, entonces tuve que hacer mucha educación con mi lenguaje para asegurarme que estaba diciendo las palabras correctas. Pero yo, mi español era más como el de mi papá, entonces, pero como te digo, yo he aprendido bastante de estas adversidades, del lucho de mi padre, de sacarnos adelante y de siempre inculcarnos, de nunca darnos por vencidos y de creer en nosotros. Y de qué manera eso hoy tú lo aplicas, por ejemplo, con tus hijos, con uno de 17 que está en plena lucha de sus emociones, enfrentando un mundo nuevo, diferente al que tú viviste. Claro que sí. ¿Cómo aplicas eso? Con mi hijo soy más como un libro abierto, le explico a él mucho de las situaciones que yo viví y luego los retos que te he pasado en mi vida. Y la razón por qué lo hago es porque yo quiero que él trate de aprender lo más que pueda de mis situaciones y que vea que no todas las personas tienen el privilegio que él tiene ahora. Porque ahora los niños de hoy en día tienen muchos privilegios porque tienen sus papás, usualmente les dan celular, les dan todas las comodidades. Y yo, aún cuando yo crecí aquí en Estados Unidos, fue muy limitada lo que mi papá me daba. A mí mi papá nos daba lo que él podía hacer. ¿Cómo se ganó la vida tu papá acá en Estados Unidos? Mi papá trabajaba en las papas en Idaho, en una bodega de papas. Granjero. Granjero y a él le pagaban lo mínimo. Así que te imaginarás con tantas bocas que darles de comer. Fue muy difícil para mi padre poder darnos cualquier tipo de lujo. De hecho, comíamos papas yo creo cinco o seis días de la semana. Cuéntanos quién era, después seguiremos hablando más de cómo tú enfrentaste esta enfermedad y todas estas cosas, pero quién era Gabriela en su niñez, qué había en este pueblito de San Antonio, ¿verdad? Sí, San Antonio. San Antonio, bueno, San Antonio en el estado de Idaho, que un estado, como bien dijiste, reconocido por las papas. Sí. Poteiros, el estado de las poteiros le llaman, ¿no? Sí. ¿Quién era Gabriela Benítez? ¿Qué había en la habitación de Gabriela Benítez que dijera, este es el rincón de Gabriela? Bueno, tenía un póster de Gloria Trevi. ¿De Gloria Trevi? Bueno, de jovencita tenía un póster de Gloria Trevi. Yo creo que me identificaba con cierta parte de su música de Gloria Trevi. No era rebelde. De hecho, yo era una persona muy tímida. Así que es bien interesante porque me gustaba Gloria Trevi. Porque así yo creo que quería, yo quería ser eventualmente una persona que se despertara y saliera de su cajón cómodo. Y eso es exactamente lo que pasó. De hecho, toda mi vida, hasta los, creo, 15 años más o menos, yo era una persona muy tímida y no hablaba mucho. Lo cual es raro porque muchas personas dicen, ay, Gabriela, pero ahora no paras de hablar. Y es verdad, me encanta ahora hablar, pero en aquel entonces yo era una persona muy, muy tímida y, y este, y a los 15 años, cuando yo concursé para un certamen de mi 5 de mayo, fue cuando todo cambió. ¿Ahí en Idaho? Ahí en Idaho. Y, de hecho, yo concursé porque mi hermana me dijo, oh, deberías de concursar, yo voy a concursar, vamos a concursar juntas. Y dije yo, ay, no. Y a la vez quería hacerlo y a la vez no porque dije que va a haber atención en mí. Yo, no me gustaba la atención en mí porque me, para empezar, es, uno de jovencita piensa que tiene que, alguien que decirle que uno es bonita o que uno hace las cosas bien. Y cuando creces, cuando alguien no te dice esas cosas. El tema de la autoestima. Autoestima. Entonces, tú piensas que tú no tienes, no vales tanto o tal vez no, no seas bonita para ser parte de un certamen. De hecho, cuando yo miraba a mis amigas que tenían sus mamás y todo, a mí me daba un sentimiento como raro. Dice yo, yo no quiero sentir celos. Pero no eran celos, era más como me hubiera gustado que mi mamá estuviera en mi vida. Y tu papá te apoyó para ir al certamen de venida. Sí, mi padre me apoyó y, de hecho, él todo el tiempo era una persona que me apoyaba bastante en lo que yo decidía, aunque él todo el tiempo era muy cauteloso cuando nos estaba guiando. Muy bien. Tengo entendido que en la parte de salud, el doctor dijo que tal vez tú no sobrevivías a los 10 años de edad. Sí. Y aquí, te tenemos aquí. Sí. Y que tal vez, si es que sobrevivías, que jamás ibas a poder tener hijos. Sí, por eso yo creo en los milagros. No, no, sin duda. Sí, porque tengo más de 10 años y tengo dos hijos. Así que, sí, fíjate que cuando me diagnosticaron con este problema médico, de hecho, yo recuerdo que en mi mente yo ya sabía, dije, yo nunca voy a tener hijos. Y yo estaba bien con ello porque yo ya lo sabía. La parte de los 10 años en aquel momento no captaba en mi mente. Pero sí lo que me daba tristeza es que cuando mi madre y mi padre se separaron y después ya no volví a ver a mi mamá, me daba tristeza saber que a lo mejor nunca la iba a volver a ver porque si me llegaba a morir o algo, antes de los 10 años o después ya no iba a estar en mi vida. Así que eso fue muy difícil, esa parte, porque sabía que no iba a tener esa oportunidad de verla a ella. ¿Y cómo viviste el estar lejos de tu madre? Porque a veces las personas aceptan que una madre no está con uno. Sí. Pero otros no. A veces crecen con una ansiedad de conocerla, con una ansiedad de pensar, me pareceré a ella. ¿Cuál fue tu caso? Tengo que ser muy honesta, así que te voy a decir que yo crecí, yo no estaba contenta con ella. No. Yo no la, de hecho, llegué a pensar en varios momentos, yo no la quiero. No la querías. No la quiero. Me preguntaban de mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y llegó un momento, yo era muy chica, pero me acuerdo que era como sexto o séptimo grado, que les dije, mi mamá se murió. Guau. Entonces, yo creo que en mí era para que no me preguntaran tal vez qué pasaba con ella o para evadir ese tema, porque yo sentía mucho sentimiento de tristeza por su ausencia de ella. Y yo digo, todo el tiempo dije, yo no la extraño, yo no la extraño, pero en sí todos necesitamos una mamá y un papá. Y mi papá hizo un trabajo maravilloso con nosotros, pero la ausencia de una madre, pues, es algo que siempre... Y siendo honesta, como dijiste, ¿en qué momento sentís que te hizo falta? Más cuando era una joven de 14 a 16 años, diría yo. Por los cambios que uno está pasando como joven, tratando de encontrarse, que quiere uno tal vez relacionarse con una persona o mirar un ejemplo de una mamá, durante ese tiempo creo que la necesité bastante. ¿Tuviste conversaciones con tu padre sobre temas de mujeres? Muy pocas. Muy pocas porque me daba pena. Da un poco de pena. Cuando llega el primer periodo, el primer chico que te gusta. Sí, mi papá era muy estricto con nosotras, así que sí, tuve una conversación con mi papá, decirle, necesito dinero para cosas de mujeres, él ya sabía, ya no preguntaba nada. Es como los típicos mexicanos que lo quieren a uno bastante, pero no le dicen cada rato que lo quieren. Pero uno sabe que lo quieren, igualmente con esto del... Yo corregiría, el típico hispano. Hispano, ok. El típico hispano donde uno siente mucho y nomás con una mirada uno sabe lo que ellos están sintiendo. Con pocas palabras le decía, necesito dinero para cosas de mujeres. Y él ya no quería ni que abriera la boca más y nomás me daba el dinero para decir, vete porque no quiero escuchar más. ¿Te puedo preguntar qué procedencia tiene tu esposo? ¿Qué, perdón? ¿De dónde es tu esposo? ¿De qué país es él? Mexicano también. ¿Él es así también con tus hijos? No. ¿En el caso que si fueran... ¿No? No. ¿Él es abierto? Él es muy abierto, sí. Muy abierto. Y eso ayuda. A mí me gusta que sean más abiertos. ¿Y tú como mujer, cómo sos con tu hijo varón? ¿Con mi hijo varón? Con el adolescente especialmente. Soy más... Soy abierta, muy abierta, pero de repente batallo un poquito con abrirme más. Especialmente con la parte de ayudarle a él a que no vaya a equivocarse en su juventud porque él tiene una novia. Entonces, al principio para mí fue un poco difícil de aceptar hasta que tenía novia porque ya me sentía como... ¿Ya te sentías suegra? Ya me sentía suegra. Y eso es una mala palabra para la mujer. Sí. Entonces, él... Pero conectamos muy bien él y yo y de hecho él es muy similar a mí, así que tenemos buena química. Bueno, entonces, este suceso que tuviste como presentarte en un certamen de belleza... Sí. Marcó un antes y un después en tu vida, ¿se puede decir así? Totalmente. La autoestima... ¿Todo cambió, según tú? Todo. ¿Necesitabas que alguien te dijera que eras bonita o que eras buena para moderar o para hablar en público? ¿Qué fue lo que cambió en eso? ¿Sabes? Porque no todas las chicas tienen la posibilidad de ir a un certamen de belleza para que le digan que es linda. Claro. Bueno, y no era de belleza, era de talento y obviamente de belleza un poco combinado. Pero lo que pasó esa noche, como te digo, yo tenía un pie aquí y un pie allá de quiero ganar, pero la tensión que me van a dar, entonces me da un poco de pena porque yo no hablaba mucho. De hecho, tengo una hermana que compitió conmigo y yo le decía a ella, dile a la entrenadora esto. Yo no quería ni hablar, o sea, era timidísima. Y bastó ese día cuando yo hice, de hecho, mi talento fue Pelos Suelto, que es una canción de Gloria Trevi. Entonces, yo cuando me preparé para ese talento, ahora lo miro como me estaba preparando porque yo quería salir de ser una niña tan tímida, quería decir, ¿sabes qué? Muy bien. Algo más de, no rebelde, pero yo así quiero enfrentar la vida. Entonces, yo hice el certamen, hice el concurse, gané el segundo lugar y cuando me pusieron esa corona, pasó algo mágico porque me la pusieron y dije yo, ay, no me la van a poner, qué pena, pero me encantó. Dije yo, me gusta esto, me gusta que me la hayan puesto la corona y no solo eso, rápidamente me di cuenta que me habían dado la corona del tercer lugar y dije, ah, no, me tienen que darla del segundo lugar. Entonces, me di cuenta, dije, ah, ok, ya estoy peleando por algo que es mío y hasta yo misma estaba como, Gabriela, ¿qué está pasando? Porque antes de eso, como te digo, yo no hablaba, le decía a mi hermana, oye, dile a la entrenadora esto, dile a aquella. O sea, yo me quedaba todo el tiempo calladita y en este momento yo estaba peleando por lo que era mío y, o sea, totalmente mi vida cambió y nunca la había mirado de esa forma hasta hace pronto, hace un tiempo que cuando estaba hablando en una conferencia de mujeres que dije, wow, es verdad, ese día cambió mi vida. Claro, un antes, tu hermana también se presentó, ¿hay un gen en la familia que la belleza física está a flor de piel en usted o no? No, no, para nada. No, lo que pasa es que... No es casualidad que dos hermanas se presenten al mismo certamen. Sí, no, no es, yo pienso que ella es la que quería que, que concursa, ella quería concursar, pero tal vez, y le agradezco a ella bastante que me haya empujado a, Gabriela, tú también puedes, y yo decía yo, ah. ¿Y cómo, en qué lugar terminó ella? Ella terminó en el quinto. ¿Y nunca te reclamó? No, nunca, para nada. Nunca hubo seno en las hermanas, nunca, esa competencia que hay entre mises. No, para nada, no, para nada. Cosa que si te hubiesen venido a quitar la corona, como pasó con mi universo últimamente, que se equivocó el muchacho, y no hubiese pasado nada entre tú y tus hermanas. No, para nada. Muy bien. No, lo que yo quería era mi corona del segundo lugar, no del tercer lugar, eso era todo. Y hasta ahora hay buena relación. Muy buena relación. Perfecto. No, eso es bueno, claro, porque a veces viste que hay ese mito de que las mujeres bellas se pelean, y compiten, pero no. No, para nada. Y ¿sabes qué quiero decir? Que todas las mujeres en realidad somos bellas, pero es por dentro, y de repente, o sea, lo saca uno por fuera, se ve por fuera. Claro, pero generalmente la belleza que se ve primero, ¿cuál es? Pues la de fuera. Porque brujos los hombres no somos. Nos vemos por dentro, por lo menos. Claro, yo entiendo. Pero de repente uno mira a una persona y dices, ay, esta mujer no sé qué tiene, tiene algo, pero... Ah, hasta que uno la conozca. Bueno, aunque como camina, como se comporta, diferentes cosas. Bueno, entonces eso cambió, esa experiencia, ese suceso. Y yo te mencioné el hecho de que no todas son Gabrielas Benítez, y tienen una oportunidad de ir a un certamen y cambiar su autoestima. Hay mucha juventud hoy que tiene problema con la autoestima. Sí. Y tal vez no puede ir a un certamen de belleza como tú tuviste la oportunidad. Mira, ¿qué puede hacer un joven hoy en día que tenga baja autoestima, que tal vez nunca tuvo a su mamá o nunca tuvo a su papá, que es muy común, especialmente en la comunidad mexicana que emigra a los Estados Unidos, el hombre es el que emigra, la chica o el chico se queda allá, nunca más ve a su padre. ¿Qué puede hacer un joven o una joven para cambiar su autoestima, sentir quiénes son, encontrar su identidad? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo le daría el consejo de tal vez encontrar una persona. Todo el tiempo hay personas a nuestro alrededor que uno admira o que puede uno admirar. Entonces, acercarse a las personas que uno admira es muy importante porque entonces tiene en cierta forma ya sea su madre, su tía, su prima, alguien que encuentren o alguien hasta de repente en la comunidad que dicen me admiro a esta persona y aprender más de esta persona, de su biografía, qué han hecho para llegar ahí. Y así ellos tienen en cierta forma una guía, aunque sea un mentor o aunque sea fantasma, porque de repente los jovencitos no les gusta decir, oh, quiero seguir los pasos de esta persona o me gusta. Porque están tratando de identificarse ellos mismos y no saben ni cómo actuar y de repente dicen, bueno, voy a actuar tal vez como esta persona o me voy a hacer así. O sea, es muy importante que ellos encuentren esa guía espiritual y también como una persona que ellos admiren y que no traten de ser alguien diferente a lo que ellos son. Si son ellos, como yo era muy tímida y no que no me gustaba la atención y o sea, si son así, simplemente silenciosamente seguir a alguien. Como yo lo hice con Gloria Trevi, de repente, obviamente ella no era la mejor tal vez guía, pero para mí, lo que yo agarré lo mejor de esta cantante que era, ella salió de su caja, ella pelea por lo que ella quiere y no necesariamente la parte de rebelde y ser y lo que dicen sus canciones. ¿Y hoy Gabriela pelea por lo que quiere? Ahora Gabriela pelea mucho por lo que quiere y por lo que no tiene, pues está peleando. Muy bien. ¿Y cómo te has dado cuenta tú o de qué manera sentís que vas bien y que sos mentor? ¿Cómo uno se puede dar cuenta si está siendo mentor para alguien? Especialmente para aquella madre que nos está escuchando. Claro. ¿Cuál padre que nos está escuchando que tiene hijos, que no tiene buena comunicación, que está sintiendo que está perdiendo el hijo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si somos buenos mentores? Bueno, la forma que yo me doy cuenta que soy buena mentor para mis hijos es porque yo comparto bastante con ellos mis pasos. Bueno, como te lo dije anteriormente, yo siento que le llamo a mi vida como una escalera. Entonces yo siento que yo empecé del escalón primero hasta abajo, o sea, más abajo que el primero escalón. Y es tan importante que nuestros hijos entiendan de dónde viene uno. De repente los padres se les olvida comunicarles o hablarle a los hijos, mira, eso es lo que pasa en mi infancia. Y yo creo que eso ayuda bastante que los hijos valoren no nomás a los padres, pero nos entiendan también más. Y a mí me ayudó mucho a entender a mi papá de esa forma y mirar los escalones de la vida como enseñanzas. Muy bien. Vamos a una pasa comercial aquí en Café a Medanoche, Gabriela, te propongo. Cuando volvamos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es Gabriela Benite hoy. ¿Y cómo ves tú a la mujer hispana en los Estados Unidos? ¿Aquella que tal vez vino de Mazatlán o nació aquí pero es hispana? ¿Cómo la ves tú en tu punto de vista, claro? Claro. ¿Ok, te parece? Perfecto. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos aquí en Café a Medanoche, amigos. Ya volvemos. A la hora del antojo, la comida, cena o almuerzo, ven a Chungas Restaurant. Si estás a dieta, tenemos ensaladas. Y si estás de antojo, tenemos el auténtico sabor a México lindo y querido. Guaraches, gorditas, sopes, pambazos, alambres, tortas y mucho más con el mejor sabor e higiene. Chungas Restaurant. Te esperamos en el 180 South, 900 West en Salt Lake City. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche. Chungas Restaurant. Si estás buscando andar a la moda o un buen regalo, piensa en Fade Boutique. Venta de ropa casual, bolsas, blusas, perfumes, fajas reductoras que realzan tu figura y las fragancias que tú quieras 100% originales. Todo lo que una bella mujer necesita para verse y sentirse bien. Visítanos en el 3725 Washington Boulevard, número 2 en Ogden, Utah. Llama para más información al 801-695-0221. 801-695-0221. Fade Boutique. Cuando tienes un accidente de auto, las cosas se ponen difíciles. ¿Sabes qué hacer? Además de tu salud, ¿quién te ayudará a arreglar tu auto? ¿Sabes si tu aseguranza responderá? En Jack, Lition & Pain te podemos ayudar. Trabajamos con todas las aseguranzas y dejamos tu carro como nuevo. Jack, Lition & Pain, con los mejores precios y los mejores trabajos de hojalatería y pintura. Jack, Lition & Pain, llámanos al 801-577-1334. 801-577-1334. Ahora en su nueva dirección, 1182 West, 850 North Shop 2 en Centerville, Utah. Jack, Lition & Pain, los expertos de hojalatería y pintura. DeAnda Auto Service. Reparación para tu auto en general. Diagnóstico por computadora para una mayor precisión. Cambio de aceite y filtros a precios sin competencia. Evita gastos extras y pérdida de tiempo. Resucitamos tu auto. DeAnda Auto Service. 163 West 33 Street en Ogden. Teléfono 801-392-4064. 392-4064. DeAnda Auto Service. Es un mecánico general. Adonai Tech. Es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras, actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas, los 7 días de la semana. Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528. Estás en Café a la Medianoche. Una cita con la vida. Amigos, seguimos en sintonía aquí en Café a Medianoche. Soy Pablo Teleche y todos los viernes, 11 de la noche, es la cita que tenemos. Estamos juntos con mi invitado de cada viernes. Les recuerdo que este programa llega por el patrocinio de Utah Foster Care Foundation, que es el programa de cuidado temporal de niños de Utah para cuidar a estos niños que han sido removidos de sus hogares a causa de sus hogares, a causa de sus hogares, abuso o simplemente de sus hogares, abandono. El Estado los remueve y pretende cuidarlos temporalmente por padres que le den calidad de vida. Tú puedes convertirte en un héroe de estos niños, porque ellos traen vida también. Este, y puedes darle calidad de vida a estos muchachos. Llama al 801-783-4303. 801-783-4303. Y es gratis el programa, ¿eh? Y puedes convertirte en un héroe. Y Worker Compensation Fund, amigo, es para aquellos que han tenido un accidente de trabajo, ¿no? Que están trabajando, no importa si tienen documentos o no, tienes derechos a una compensación si trabajas y tienes un accidente de él. Si has tenido un accidente, tienes preguntas, llama a Worker Compensation Fund al 385-351-8511. 385-351-8511. Estoy con, este viernes, aquí, en Café Medanoche, con Gabriela Benítez. Ella es mexicana, vino muy pequeña a los Estados Unidos, al estado de las patatas, de las papas, como le conocen aquí en los Estados Unidos, que es Idaho, en un pequeño pueblito de San Anthony o San Antonio. Ella se crió ahí, se hizo adolescente. Lo peculiar de mi invitada de hoy, que a los 5 años de edad, fue diagnosticada con una insuficiencia renal y se le diagnosticaba que no iba a pasar los 10 años de vida. Incluso, si sobrevivía, que jamás podía ser madre. Bueno, ella está conmigo hoy, es madre, esposa de dos hijos, es profesional. Ha pasado por muchas etapas. Ella comenta, bueno, no tuvo a su mamá, se divorciaron a su temprana edad a sus papás y tuvo un papá que fue madre a la misma vez. Y con los desafíos que esto trae, ¿no? Un papá a veces celoso, un papá que a veces no quiere abrir temas de conversación que son netamente, a veces, no digo netamente, pero son de mujeres. Entonces, ustedes saben eso. Y ella se ha convertido en una mentora para sus hijos especialmente y trabaja en el mundo hispano aquí en los Estados Unidos. Y la pregunta que yo tenía para ti, Gabriel, cuando nos fuimos comerciales, es, ¿tú has crecido, eres una mujer adulta, la maternidad o la paternidad nos da sabiduría? Si es que tratamos de aprenderla, ¿no? Este, pero ¿cómo tú ves, con tu punto de vista, la mujer hispana de hoy en los Estados Unidos? Una mujer que ha venido aquí a este país, unas que nos pueden estudiar por situaciones legales, por cultura, por situaciones que están viviendo. Otras que sí se crían acá, estudian. Son diferentes las mujeres hispanas, ¿verdad? Pero, ¿cómo las ves en general, tus rasgos generales? Bueno, la forma que yo las veo es, creo que venimos, todas las personas que estamos aquí, en este país, venimos aquí porque queremos triunfar, tenemos un sueño. Y, para serte honesta, la forma que miro a la mayoría de las personas es más, un poco más apagadas. Entonces, me gustaría que miraran que hay un potencial, el potencial que ellas tienen en poder cambiar su forma de su profesión, ya sea que estén trabajando en limpiando casas o ya sea que tal vez sean recepcionistas, independientemente de la profesión de ellas, el tener una guía de decir, sabes, está bien, yo empiezo aquí, pero yo voy a seguir avanzando. Entonces, es lo que no he mirado mucho y me encantaría mirar que nuestra gente progresara más, especialmente las mujeres que de repente nos limitamos, ya sea porque a lo mejor no hablan muy bien inglés o porque se sienten inferiores, porque la mayoría de los hombres de negocios, pues, son hombres y no son de nuestra cultura y de repente nos intimidan. Entonces, yo reto y quisiera, me encantaría que las mujeres pudieran mirar el potencial que ellas tienen y que si ellas lo pueden crear en su mente y tienen un plan que los puede guiar, ellas pueden salir adelante. Tú específicamente, la realidad de Benítez, trabaja en una selva de cemento, vamos a llamarlo, ¿no? Estás en el medio de una jungla donde la mayoría de los CEOs son hombres. Sí. Tú eres mujer e hispana todavía. Claro. ¿Has tenido desafíos? Sí. ¿Has visto que a veces te quieren empujar hacia abajo? Sí. ¿Y cómo has luchado con esto? Mira, voy a platicar una situación que pasé. Hubo un tiempo donde yo estaba trabajando con este grupo de empresarios. Ellos no eran de mi cultura, entonces yo estaba platicando sobre cómo el asociarse con mi compañía y va a ser de beneficio mutuo para ambos y lo más triste y la razón por la que lo quiero compartir es porque quiero que las personas aprendan de esto, de que yo estaba tan preocupada de la cara de piedra que tenían esas personas que no nos podía transmitir mi pasión y yo estaba hablando y hablando, pero llegó un momento y es el momento que después de esto me moleste bastante conmigo misma porque llegó el momento que yo me preocupaba más por ellos qué estarán diciendo, qué por qué están pensando y es lo que la cultura de nosotros hace bastante. Ay, no, no puedo hacer. Es que no vaya a ser qué y qué van a decir cuando no me salgan las cosas bien o les importa tanto el que dirán. Perdemos el tiempo con eso. Entonces, desde ese día, mira, Pablo, yo dije, sabes que eso ya nunca me vuelve a pasar y no me ha volvido a pasar porque yo decidí, yo le llamo mi filtro porque cuando yo ya voy a una junta, independientemente si son latinos o son americanos o de otra cultura, yo voy ahí y voy a lo que voy. No me importa lo que estén pensando, honestamente. Yo voy ahí con el objetivo de lo que me lleva ahí. Tu agenda. Mi agenda, exactamente. Y yo voy a captar solamente lo que es importante para generar lo que yo estoy buscando, que son resultados para ambos. Está muy bien lo que estás diciendo. Sin embargo, esa seguridad que viene o que tienes tú, ha llevado un tiempo adquirirla. Sí. Has estudiado, has ido a la escuela, todas esas cosas. Tú dices, tocaste un tema muy importante, que a veces pensamos más, demasiado, más de la cuenta de lo que el resto del mundo va a pensar de uno. Sí. Pero hay que reconocer, el hispano aquí en los Estados Unidos hoy en día está siendo muy apuntado con el dedo. Sí, desafortunadamente. Políticamente, socialmente, económicamente también somos muy golpeados. Estadísticamente, el hispano es el que gana menos dinero y si hablamos de sexo, la mujer hispana es la que gana menos todavía. Y por eso lo digo, o sea, si tenemos nosotros una meta o cambiar cosas pequeñas, porque como dije anteriormente, yo era una niña que era demasiado tímida, no quería ni hablar. O sea, hay cosas que han pasado en mi vida y yo creo que todos podemos relacionarnos con unas situaciones muy desafortunadas en nuestra vida, pero usar eso como empuje para decir yo no soy esa persona, ahora yo escojo dónde quiero ir. Te doy un punto, por ejemplo. Sí. El estado de Utah, donde tú y yo vivimos, aunque yo no sé si has vivido en otros estados, pero tú vives ahora aquí, ¿no? Sí. Ok. El estado de Utah es uno de los estados que tiene mayor diferencia entre lo que se le paga a una mujer y lo que se le paga a un hombre por hacer exactamente el mismo trabajo. Cada un dólar que gana un hombre aquí por hacer un trabajo, la mujer gana 78 centavos por hacer el mismo. ¿Cómo tú puedes llevar este 78 centavos a un dólar con tu filosofía de vida? Claro. Bueno, lo que yo les digo especialmente a nuestros radioescuchamujeres es que nada, pero nada nos abre más las puertas que la capacitación y el saber más de nuestros productos y servicios. Entonces, ya sea que vendan tal vez Mary Kay, que vendan un producto de abón, lo que sea que ellos estén vendiendo o que sean recepcionistas, que lo hagan bien y que tengan un conocimiento, que se eduquen en esa forma. Y también, yo, sabes, Pablo, yo no leo mucho, pero déjame decirte a mí, quiero compartir algo que me ayuda a mí bastante. Yo escucho bastante en mi carro porque yo estoy todo el tiempo manejando y escucho bastantes audios que ojalá y les puedan, esta idea le pueda ayudar a personas que de repente dicen, ah, es que no tengo tiempo. Pero uno está manejando o uno está arreglándose el cabello en la mañana, yo duré una hora para alistarme todas las mañanas y yo estoy escuchando algo que me va a ayudar, ya sea que sea para equilibrar mi vida o algo, una área donde me falte algo porque no puedo ir a la universidad y seguir educándome en otras áreas que yo quisiera. Entonces, yo busco recursos. Bueno, yo te doy una sugerencia. La próxima vez que estés manejando un carro a las 11 de la noche, los viernes, prende la radio y escucha Positiva Radio. Claro que sí. Y vas a escuchar Café Media Noche. Sí, sí. No manejo tan noche, pero bueno, cuando lo haga. Bueno, algún día, cuando te falte algo que tengas que ir al mercado de emergencia a las 11 de la noche, ahí prende la radio. Lo voy a hacer. Claro que sí. Entonces, ¿es razonable pensar que falta mucho todavía para que la mujer en los Estados Unidos esté equiparado y especialmente la mujer hispana? ¿Le llamas feminismo luchar por eso? Yo más que feminismo sería crear un lugar para uno y ser igual en cuestiones de oportunidades. Yo no creo que un hombre tiene más oportunidades necesariamente que una mujer. Yo sé que la parte del salario es algo que estás en lo correcto, pero también sé que nosotras como mujeres y latinas tenemos muchos, aparte de los desafíos, también tenemos muchos encantos. Y como dije anteriormente, nada nos va a abrir más las puertas que el saber seducir con nuestro conocimiento de prepararnos, de abrir esas puertas. Nadie nos va a venir a tocar la puerta. Y de hecho, yo, fíjate, hace tres años, yo recuerdo que estaba en mi trabajo y dije, oye, esta media no me, no hay un reto en esta posición. Yo me podía haber quedado muy cómoda ahí y decir, no, pues es un check y todo. Claro. Entonces, ¿qué hice, Pablo? Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a crear una posición para mí. Y me tenía amigas que me dicen, ay, Gabriela, ¿por qué haces eso? Mejor aplica para esta posición. Y dije, no, yo quiero crear algo que yo quiera hacer. Innovadora. Innovadora. Lo hice, me tardó un año y me lo aceptaron. Entonces, ¿qué hice? Lo que quiero decir con esto es que no tenemos que pensar, esperar a que nos vengan a tocar la puerta o decir, oh, ahí está esta posición creada. Uno dice que soy bueno, para eso me gusta aquello, y entonces uno decide tomar las riendas de su futuro y crear ese espacio. Te hiciste necesaria. Me hice necesaria, tuve que venderme, sí, totalmente, vender el proyecto. Sí, sí, sí. Y de esa forma ellos lo analizaron y casi un año me tomó. ¿Y cómo convenciste a estos lobos en la selva? Mira, los lobos los tuve que convencer. Me encanta esa palabra. Ahora, los tuve que convencer con, como dije anteriormente, o sea, estar bien preparada, conocer bien lo que yo estaba explicando, hice un plan de acción y decir, aquí es donde voy y tú me necesitas. Sin embargo, está mal visto hoy cuando una mujer asciende, porque siempre hay estigmas y estereotipos de aquella mujer que asciende, de que no fue por mérito, sino es porque la minifalda que usas es más bonita. ¿Me explico? Claro que sí. Está mal visto. Sí. Es algo que tenemos que romper. Y a mí me ha pasado, donde yo voy a ir, yo he ido a juntas donde las personas, después de la junta me dicen, oh, pensé que no sabía que tienes tanto conocimiento. Wow. Oh, my gosh. Y me lo dicen en otras palabras, pero yo sé para, yo sé. Muy románticamente, pero te lo dicen. Sí, o sea, me lo han dicho. Y, o si no me lo han dicho ellos, también me han dicho otras personas, oh, aquella persona pensaba esto, pero parece que cambió toda la historia después de que hablaron y todo. Entonces, todo el tiempo eso va a existir, donde, pero como digo, si uno está como mujer, uno se siente bien por dentro, uno se viste bien y trata de mirarse físicamente lo mejor que pueda. Y ya cuando uno va a hablar con esas personas, es el conocimiento, es el que nos va a mantener adentro. Hay muchas personas, a tu punto, que de repente piensan que por mirarse físicamente bonitas, eso va a abrir las puertas. Pero eso nomás abre las puertas por un momento y ya después tienes que mostrar tu credibilidad y si no, entonces no vas más de ahí. Vamos a ser sinceros, la belleza física, tanto para el hombre como para la mujer, es temporal. Claro. El cuerpo va cambiando. Todo va cambiando. Por más que hoy exista la cirugía y hoy uno puede hacer Brad Pitt toda la vida, pero igual. Sí. Vamos a ser sinceros. ¿Sabes que el otro día estaba leyendo una noticia sobre esta reportera de ESPN que finalmente terminó una demanda que ella hizo? Pasó en el 2008, creo. Estaba en un hotel, esta reportera muy famosa, reportera deportiva, y alguien por la pared la filmó desnuda y el video se hizo viral. Ella demandó, por supuesto. Y la demanda creo que llegó hasta 75 millones de dólares. Obviamente, agarró una suma de dinero tremendamente. Y me llamó la atención el encabezamiento de la noticia en un portal en inglés y empecé a leerla. Y siempre yo voy a los comentarios, porque al final de cuentas, los comentarios son los que marcan la pauta de cómo la sociedad está recibiendo esta noticia. Y me llamó tremendamente la atención el machismo que existía en los comentarios, que decía qué forma más fácil de ganar dinero. Decía uno. Y decía otro, esas lágrimas son de cocodrilo. Las lágrimas hablando de ella en un juicio, ¿no? Y yo decía, si le hubiese pasado a un hombre esto, y lo hubiesen filmado desnudo, ¿qué diría la gente, no? Pero como es una mujer, ya están casi catalogando de prostituta a ella. Y a ella violaron su intimidad, su privacidad. Ella tiene derecho a reclamar. Que sean mil dólares o 75 millones, eso es cuestión de la justicia, ¿no? Claro. Pero me llamó tremendamente, y así está el mundo. Y yo creo que esto, lo que estamos hablando ahora, de que la mujer gana menos por hacer el mismo trabajo, es todo en el mismo paquete. Sí. De machismo que existe, de una sociedad machista. Y también, en cierta manera, yo critico el feminismo también, ¿no? Porque el feminismo a veces, como decimos en mi país, la culpa no la tiene el puerco, sino el que le rasca el lomo, decimos así, ¿no? Porque a veces el feminismo no le permite al hombre a que llore. Una mujer feminista no le permite a su hijo que aprenda a llorar, que sea varón. Porque los hombres no lloran, supuestamente, ¿no? Y fíjate, ¿cómo le acaba de cosas? Este, pero, volviendo un poquito a México. Sí. Que viviste hasta los seis, ¿seis años? Sí. Seis años. Este, cuando tú volviste a México, después de tantos años, no te voy a preguntar la edad, fíjate. Este, ¿cómo encontraste a México? De todo lo que tu padre te había enseñado, estando ahí abajo, de qué era México, México es esto, México es aquello. Pero cuando tú volviste con Razocinio, siendo grande, te encontraste con otro México. Sí, sí, un México muy bonito, puedo decir que es muy bonito, pero también me di cuenta de la pobreza, y eso para mí fue, me la platicaban, la miraba en la televisión, pero fue difícil mirar la pobreza que existe en México, los niños, eso es lo que más me tocaba el corazón, de mirar niños que estaban pidiendo dinero y todo, y eso tocó bastante mi corazón y les platicé a mis hijos cuando regresé de cómo se, cómo lo que yo observé en México, pero también las cosas hermosas que miré, como la cultura y los paisajes, la gente, todo fue muy diferente a lo que yo me lo imaginaba, sí. Muy bien. En cuanto a la adolescencia de Gabriela, estadísticamente, Gabriela, una joven cuando se cría sin una madre o sin uno de ambos, a veces parte de las estadísticas negativas de una sociedad, embarazos prematuros, abandono de escuela, no quiero decir promiscuidad, pero en muchos casos sí lo es, ¿verdad? Estadísticas negativas es parte de una joven cuando pasa por un proceso así de abandono de un padre o de una madre. ¿Por qué en Gabriela, por qué Gabriela no entró en esas estadísticas? ¿Qué hubo en Gabriela diferente que otras? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, la entiendo perfectamente, estoy tratando de pensar, creo que hubo diferentes etapas que fueron difíciles en mi vida, pero llegó un momento donde yo usé esa misma fuerza, esas adversidades, la fuerza para brincar escalón y como te digo, yo he brincado un escalón y me ha tardado mucho tiempo. Cada escalón se me hace, es muy difícil, no es fácil, pero es simplemente las ganas de salir adelante y de probar algo, decir, sabes que yo no soy el molde de las latinas que quieren pintar aquí en Estados Unidos de que no quieren sobresalir. Yo cuando he ido al Capitolio, en un tiempo yo iba cada semana y yo iba tan orgullosa porque era la única mexicana que estaba yo en el Capitolio hablando en esta junta de la reforma de salud y entonces yo con un orgullo iba ahí y preguntaba todo el tiempo y cómo le aplica esto a la gente latina y qué tal si no tienen documentos. Entonces yo todo el tiempo estaba con eso en mente y para mí era, yo me daba más potencial seguir adelante, entre más uno hace algo, haces una meta pequeñita y luego viene la otra y dices, oh, sí pude, ok. Entonces ya estás tratando y dices, ok, ¿qué tal esto y qué tal aquello? ¿Sos de aquellas personas que celebran las pequeñas batallas ganadas, los pequeños triunfos o esperas algo más grande para celebrar? Mira, te voy a ser honesta, estoy trabajando más en eso porque de repente cuando ya termino algo digo, ok, me falta aquello, pero es muy importante y eso ya lo he estado haciendo en el último año que nos celebremos las cosas que nosotros pensamos que somos pequeñas, pero en realidad sin ese escalón pequeñito no hubiéramos brincado al siguiente. Así que les digo honestamente que es muy importante hacer un reencuentro de todo lo que ya hemos hecho para celebrar lo futuro. O sea, tu filosofía de vida es si la vida te da limones, haz limonada. Sí. Es lo que aplicaste en la vida. Sí, totalmente. ¿Libro predilecto? Aunque sé que dijiste que no lees mucho, pero ¿algún libro de cabecera? Mira, lo que me encanta escuchar a Napoleon Hill. Ok. Él es uno de mis favoritos autores, me encanta todo lo que él escribe y este, pero sí, en realidad no escucho otro libro de pasión. De repente unas personas escuchan novelas o cosas así, pero yo soy más de inspiración. Hablando de pasión, ¿qué prefieres en la noche? ¿Una buena cena? ¿O vamos a decir una buena cena o un buen libro con tu esposo? Me encanta la comida, así que una buena cena. Una buena cena. Sí. Muy bien. ¿Prefieres viajar o más bien vacaciones más caseras? No, me gusta viajar. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Deportes? ¿Cuál te gusta? No soy muy deportista. De hecho, no me gustan los deportes bastante. El fútbol por mis hijos. ¿El deporte es salud? Sí, yo sé que es salud. Y está como contradicto con lo que yo hago y todo, pero fíjate, yo voy a ver deportes, si es en vivo, pero en televisión casi nunca veo deportes. ¿La palabra que menos te gusta del vocabulario español y la que más te gusta? Diría que la palabra que menos me gusta es injusticia. Muy bien. Lo sentí. Lo sentí que vas a decir injusticia. Y la que más me gusta es belleza. Belleza. Sí. ¿Física o emocional? Totalmente de adentro. ¿Interna? Interna, sí, sí, sí. Porque yo, como yo lo veo, es que todas las mujeres somos bellísimas. Muy bien. Y hay algo que nomás necesitamos mover esa cortina y mirar el espejo que nos mira por dentro para que se refleje lo que está por dentro para la gente. La belleza va por dentro. Totalmente. Pero nunca está mal tener un espejo. Bueno, no está mal porque si de repente se pasan de libritas y todo, entonces tienen que ir a hacer ejercicio que es muy bueno para la salud. Muy bien. Si Gabriela hoy se fuera, partiera de esta vida, ¿crees una vida después de esta? Es decir, ¿le tenés miedo a la muerte? Bueno, creo que sí le tengo miedo. Sí. Pero si me iría, la verdad, estuviera contenta de que he dejado un legado. ¿Cuál legado dejarías? El legado que yo he dejado, especialmente con mis hijos y con las personas que puedo compartir mi historia es de que independientemente de las circunstancias que ellos pasen o que hayan pasado en el pasado, que salgan adelante, que nunca, pero nunca se den por vencidos. ¿Y tus hijos? Sí. Si hoy te dirías, ¿qué escribirían ellos en tu epitafio? ¿Qué dejarían escrito de Gabriela, de mamá? Claro. Mi niño de ocho años, yo diría que él dijera que es una mamá muy bonita, porque él todo el tiempo me dice que soy muy bonita y que le encanta que me mire en la televisión. Y le encanta mi comida. Hablará mucho de la comida que le cocinó yo a él. Ahora, el de diecisiete años, es difícil porque es un jovencito y digo, pues, ¿qué pensará, no? ¿Qué pensará de mí? Pero lo que yo creo que él diría de mí es las historias que yo compartí, que he compartido, especialmente los, nunca es tarde para compartir historias con los hijos y es lo que he hecho en los últimos años, de compartir las historias de mi vida con él. Y una última pregunta, que tal vez no lo hablamos. ¿Volviste a ver a tu mamá? Sí, yo conocí a mi mamá hace, sería como unos seis años, seis, ocho años. ¿Fue de casualidad o se preparó esa visita? No, se preparó esa visita. ¿Qué sentías antes de verla? ¿Qué esperabas ver de ella? La verdad, lo que yo quería era hablar de qué había pasado, porque ella no estuvo ausente y desafortunadamente no pude hablar mucho de eso con ella, pero sí me gustó mirarla porque miré, dije, oh, tiene mis labios, tiene algo mío. Entonces eso fue bonito, pero no mantenemos una relación hasta este día, una relación de madre e hija, desafortunadamente nos hablamos tal vez una vez al año y es un poco lejana la relación con ella. Si tú tuvieras la oportunidad de estar con un niño o una niña una sola vez en la vida y darle un consejo y tal vez desaparecer para el resto de la vida de esa niña, ¿qué consejo le darías? Wow, hay tantas cosas que quisiera decirle. Lo que yo le diría es que aprenda de todas las circunstancias que vaya a pasar y la educación que es muy importante y también que siga, que nunca piense que se va a cerrar una puerta porque cuando eso pasa se abre otra. Muy bien. A pesar de que ya sabes que ella va a desaparecer y no la vas a ver más, ¿aceptarías ese consejo? Si fuera esa niña. Sí. ¿Sí? Sí lo aceptaría. Muy bien. Bueno, gracias, Laurila, por haber estado aquí en Café M de Noche. Gracias a ti por la invitación, Pablo. Un placer hablar contigo y conocer más de tu vida y que el público haya conocido más de esta señora que se ve en los carteles de las autopistas luchando por la salud hispana en los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Amigos, nos encontramos el próximo viernes aquí en Café M de Noche, una cita con la vida con cada invitado, recorrer un viaje donde usted es el que entrevista, pero también usted es el que responde. Nos encontramos aquí el próximo viernes. Bye, bye. Pablo Telechea y su personal estilo en Café a la Medianoche, una cita con la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!